Hay un mensaje esperanzador del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, es una nota de Jesús Castro. Habla el mandatario estatal que se está estabilizando el número de contagios. Ha bajado el número de camas COVID-19 que se están utilizando por hoy. Además, es menor ya el uso de ventiladores en todo el estado de Coahuila. ¿Pudiera proceder ahora sí el aplanamiento de la curva de contagios en nuestro estado? Durante el informe sobre la situación del COVID-19 en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se manifestó optimista, sobre todo porque de las 1.013 camas COVID-19 en el estado, solo están ocupadas 477, es decir, el 47.1%, lo que indica que hay disponibles 546 camas. Además, dijo que de los 296 ventiladores disponibles, hasta el momento están ocupados 87, lo cual representa una buena noticia para las autoridades de salud. Y se refirió en específico a Saltillo, donde continuó estable la hospitalización con un 54.2% de camas COVID-19 ocupadas y el uso de solo el 35.3% de ventiladores. Hace algunas semanas, prácticamente ya dos meses, pues la preocupación era la tendencia ascendente y sobre todo cómo nos íbamos terminando las camas diariamente en las distintas regiones. Hoy creo que podemos ya iniciar lo que teníamos programado, que es la atención de distintas enfermedades, padecimientos y pendientes que se tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo en la parte de la infraestructura de salud del estado. Además, dijo que el número de casos positivos hasta el mediodía del martes indican una reducción importante dentro de las cifras que se habían estado presentando, pues la cantidad de nuevos contagios fue de 274. De personas contagiadas y que esto nos traiga como consecuencia todavía una menor hospitalización en el estado. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.